Se parece que se me corto el video al final de darle la lija a la tapa Pero ya lijada completamente, ya queda muy lisita Se le aplica una pasada con un trapo Para quitarle todo el polito que tenía De la muy suavecita Y ya está lista para poder agregarle ya el toque final del material Ahorita vamos a empezar a estrayarla Vamos a ponerle la mascarilla Ahorita 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 Vamos a pegar el descompressor Son dos pasadas las que se le tiene que dar el material Con dos pasadas es más que suficiente Porque ese material es grueso Ahorita 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 Gracias por ver el video. Vamos a aplicarle la misma cantidad de material a la siguiente etapa de la redondita. Son dos pasadas las que se le tiene que dar. Son dos pasadas las que se le tiene que dar. Ahí la tenemos ya completamente terminada ya con dos pasadas con dos manos. Son dos pasadas las que se le tiene que dar. Son dos pasadas las que se le tiene que dar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.